Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com En el día de hoy vamos a ver como video de navidad la labor de pastoreo de ovejas dentro de un cultivo de naranjas Este video lo hacemos para honrar a aquellas personas que durante muchos años llevan haciendo una labor milenaria como es el pastoreo de ovejas Sean ustedes bienvenidos En el día de hoy estamos entrevistando a nuestro amigo Jesús Enrique el cual está haciendo una profesión que es milenaria pero es hoy en el siglo XXI que la está ejerciendo Desde la época de Jesús los pastores acompañaban en el pesebre al nacimiento del niño Dios y hoy en vísperas de navidad estamos entrevistando a un pastor del siglo XXI Jesús, ¿cómo es tu experiencia con los ovejos? Bueno, me ha ido muy bien, he aprendido como se pastorea como tengo que tratarlos, si salen corriendo tengo que esperar que les paren porque si me salgo atrás corriendo salen corriendo, tengo que esperarme, tengo que estar aprendiendo más, como se tratan ¿Cuánto tiempo tienes trabajando ya con las ovejas? Tengo ya nueve meses nueve meses trabajando con las ovejas, ok y ¿todas las ovejas se comportan igual o cada una de ellas tiene sus características? Cada una tiene su forma de comportarse hay unas que prefieren estar brincando, hay otras que quieren estar tranquila comiendo hay unas que prefieren estar puro comiendo Jesús, ¿cuántos años tienes tú? Tengo 14 años ¿Cómo ha sido la experiencia de las ovejas con el cultivo de la naranja? Bueno, si las enseñamos a respetar las naranjas desde que llegan, desde que nacen ellas aprenden, se meten con las naranjas pero apenas que venga uno, uno le silba o hace cualquier tipo de ruido ellas dejan de comer la naranja Ok, este... Entonces, ¿tú consideras que sí es factible cultivar naranjas y criar ovejas al mismo momento? Si Si tienes un buen pastor y pastores a las ovejas bien, sí se puede lograr tener ovejas con naranjas ¿Senio jesus enrique? ¿Cómo compagina tus estudios con la activatingidad de la naranja? vida de pastor en la mañana si ustedes quieren no los pastorean, solamente le cortan su pasto los mantienen en el corral, después de las 12 pastoreo, después en la tarde los meto, les corto el pasto y los dejo hasta el siguiente día ok, cuantas horas al día se pastorean las hojas? de 5 a 6 de la tarde ok, de 5 a 6 de la tarde, y de resto están comiendo pasto en su corral como haces en los días en que tú no puedes atender a los ovejos? bueno, en esos días le cortamos pasto, le damos dentro del corral y después cuando yo pueda lo suelto ok, mira, a nivel mundial, principalmente en España las nuevas generaciones no les gusta mucho la actividad de pastor más bien son puros pastores viejitos y ellos están preocupados porque después de unos años no van a tener personas que atiendan a las ovejas como una persona joven del siglo XXI ¿qué opinas tú lo interesante que puede ser la actividad de pastor de ovejas? bueno, puedes aprender muchas cosas con los animales aprendes a tratarlos después del tiempo, ellos te quieren como una familia tú te les puedes acercar, te tratan bien así como por ejemplo ok ¿cómo es tu relación con ese señor? bueno, bien cuando me descuido me da mi golpe pero de lo demás se comporta bien bueno, bien bueno, bueno Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Cómo es tu experiencia haciendo la labor de pastor? Bueno, me parece muy chévere. Ando con los animales, ando con los animales, aprendo cómo se tratan los animales. Y bueno, aquello que quieran, que les guste, trabajar con los animales, los invito a que trabajen con los animales. Ok. ¿Y cómo ha sido, te ha permitido ayudar a tu familia, a tus estudios, a sacar a pasear a tu novia? ¿Cómo ha sido toda esa experiencia? Bueno, puedo vivir mi vida como un adolescente, salir para las fiestas, porque no es todo el día que tenemos que estar con los animales. Es cuando, ahora que uno lo quiere soltar, porque por ejemplo, si uno lo quiere soltar a tres horas, va a soltar a las tres horas. Después lo mete a su corral, sale, anda con su novia. Bueno, aquí estamos con la mamá de Jesús Enrique, la señora Betsy Plaza. Por favor, quisiera que nos cuentes cuál es tu opinión y cómo ha sido tu experiencia con Jesús Enrique haciendo esa labor de pastor. Bueno, particularmente me siento muy contenta. A mi hijo desde pequeño le han gustado mucho los animales y se le presentó esa oportunidad de hacer el pastoreo. Y en realidad cuando él dijo que sí, bueno, yo dije, bueno, vamos a ver cómo le va. Pero se ha desarrollado muy bien y de verdad, él ha aprendido mucho de esos animales y él le ha enseñado a ellos y ellos a él. Esos animales son siempre como una familia unida, que se protegen unos a los otros. Y en mi familia también somos así y de verdad que me siento muy contenta porque él en sus horas libres se encarga de atender esos animalitos. Y eso lo ha nutrido mucho espiritualmente y en su vida él aspira a ser veterinario y ha aprendido mucho esa parte de lo que es cuidar y atender los ovejos. Y yo me siento muy contenta porque él se dedica a sus estudios, no ha descuidado nunca sus estudios. Se dedica a su familia y también cuida a los animales y entonces no tiene tiempo para andar por ahí haciendo otras cosas que no debería. Gracias a Dios, él se dedica a eso y le ha ido muy bien y yo me siento muy contenta. Agradeciéndole a Jesús Enrique su colaboración al contarnos su experiencia, siendo su labor como pastor de ovejas. Así concluye este video de nuestro canal. Los invitamos a seguir viendo otros videos del canal de agrotecnologiatropical.com A suscribirse al mismo y a conocer sobre nuestro programa de asistencia técnica por internet. Y en especial estamos viendo que si es factible criar ovejas en medio de una plantación de naranjas. Bueno, muchas gracias.